¡Hola! Bienvenidas un día más a La sonrisa de Bea. Bueno, Bea ya recuperada. Ya me he recuperado la voz, todavía la tengo un poco... Pero bueno, el blog fue agotador, no os lo podéis ni imaginar. O sea, el año que viene si voy, iré con muleta porque aquello fue que ayer estuve, o sea, llegué a casa, me acosté el sábado sobre las cinco y media y me levanté el domingo a la una y ya al sofá porque fue, claro, economía. Pero bueno, me divertí muchísimo. O sea, me encantó. Hacía tres años que no iba, dos o tres años y me encantó. Había cosas nuevas. El cámara, me lo habéis preguntado, era mi churri, por supuesto. Me iba grabando él y nada, lo pasamos muy bien y ya lo visteis. A ver, se me quedaron cosas por enseñar porque es que era tan inmenso, tan inmenso que es que era imposible enseñaroslo todo. Entonces yo saqué lo más destacado, pero quedaban cosas por la noche. Hacían más cosas, bailes, conciertos, luces de estas de colores. Pero claro, yo por la noche, ya sabéis que con esto, por la noche no salgo. Entonces no podíamos ir por la noche. Pero bueno, creo que todo salió bastante bien. Espero que os gustara muchísimo. Yo creo que sí que os gustó mucho. Y hoy toca enseñaros lo que compré. Lo que compré. No compré mucho, ¿eh? La verdad es que no, pero algo compré. Bueno, pero antes de empezar vamos a hacer la Biblia. Así os contesto y lo quitamos. A ver, Eva María María tiene un niño que se llama Miguel Ángel. Es que lo tengo todo apuntado. Y que el día 2 cumplió 9 añitos. Por lo tanto, Miguel Ángel, feliz cumpleaños. Aunque se ha retrasado, que hasta una semana vale. Por lo tanto, desde aquí, cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz. Te desea, Bea, desde aquí. Feliz cumpleaños, Miguel Ángel. Feliz cumpleaños. Bueno, Nuria Carmona, me dices que me ponga un día pestañas postizas para ver cómo se pone y todo. A ver, el año pasado, no, el anterior, me puse unas pestañas postizas para el día de San Jorge, de las entradas. Mi pestaña se comió, ah, porque me compré las de Mercadona y se ve que son muy suaves. Lo veo inútil. Para mí es un gasto inútil, comprarme las para enseñaros y ya no gastarlas. Es que yo no gasto pestañas postizas, ¿sabes? Pero que no hay más. Y es muy sencillo. Es cortar, si son muy largas, cortar siempre desde aquí lo que sobre, poner pegamento, tres puntitos y unirla con pinzas. Yo era la primera vez que me las ponía y a la primera hice pim, pam, pequeña. Me las puse. Bueno, seguimos. María Jesús Moya Sánchez, hola, Dori, hola. Lali Sánchez, me dices que te mande fuerza, por lo tanto, no sé qué está ocurriendo, pero desde aquí, muchísima fuerza y saludos. Claro que sí. Silvia 66, hola. Mar Acosta, Mar Acosta dice que esto, el Genifique de Stilauder es mejor que DJ. Y dijo, no, es mejor. Hay un producto que dije, ah, lo de Mercadona, de lo de las ojeras. Sí, el de Stilauder es mejor. Como decimos aquí, Cuamés Duc, Cremés Dolls. Está claro que Stilauder no es lo mismo que Mercadona. Pero yo, esto es un canal, pues, para daros opciones de compraros low cost, siempre lo he dicho, eh, siempre desde mi primer día, dar opciones low cost y eso ya se sube más de precio. Entonces no quiero ir a los precios caros, no, no es por otro motivo, ¿vale? Pues eso. Rocío Leal Álvarez, hola. Y bueno, esto es un vídeo. Luego, en el vídeo de la habitación que os enseño la habitación, Candy Moya me dice que su hijo está malito, se ve que está fastidiadito, por lo tanto, que se mejore. Vale, supongo que ya estará mejor, ya han pasado unos días y seguro que está mejor, seguro. De todas maneras, si quieres decirnoslo, nos lo comenta, sí, el niño está mejor. Así nos quedamos un poquito tranquilas porque tu comentario fue un poco preocupante, a ver si ha mejorado, ¿vale? Bombón, besos para el niño. Bueno, y para ti sobre todo, claro, que eres la que lo tienes que cuidar. Para los dos, muchos besos, ¿vale? Que se mejore enseguida. Ahora, Maricarmen Casado me dice, corre, cómprate las paletas Disney que han salido. No, no voy a correr, no las voy a comprar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es, si lo sabéis? Igual se agotan, igual no se agotan. Imaginaos que no se agoten y pase un tiempo y las descatalogen y te pongan esas paletas a 2 euros con 90, creo que están a 89. Si veis la luz que se agotan y viene es porque el día está medio nubladillo. Si me las descatalogan, no voy a pagar el precio de ahora y luego verlas descatalogadas. No, yo en paletas hago eso. Así que no voy a comprar las de Disney, ni una, ni una. Me voy a esperar a ver si las descatalogan, ¿vale? Bien, Monique, Monique tiene una niña que se llama Seila, hola, Seila, que tiene 14 años y está empezando a maquillarse y todo esto. Pues nada, Seila, pues ya lo sabes, tú divina de la muerte. Colores suavecitos, no colores extremos. Creemos, tienes 14 años, pero nada, mucho ánimo para maquillarte y empezar ya tu colección, que lo nuestro es coleccionismo. Besos a las dos, a Monique y a Seila. Saludo desde aquí al marido de Cristina Bueno, que lo tenemos de nuevo suscriptor. Creo que se llama José, creo que lo he dicho, José. Hola José, marido de Cristina, te saludo desde aquí, ¿vale? Después a Petri, hola Petri. A Belsi, Belsi, hola Belsi. Y como lo ha dicho, si no lo hubiera dicho público, yo no, estas cosas no las digo. Pero he de decir que Laura D.C.A. nos ha comunicado que está embarazada y va a tener una niña. ¡Bien! ¡Va a tener una nena! ¡Bien! ¡Potingas, potingas! Yo me quedé sin la niña. Heredera, mi nuera. Y bueno, esto es lo que había en la Biblia. A ver, os quiero hacer una aclaración. Os enseñé mi poticuarto. A ver, hay algún comentario que no pasa nada. O sea, que no es, no lo considero malo ni muchísimo menos. Al contrario, me halaga. Que si tengo muchas cosas, que si vas a utilizar, que si es necesario todo esto. A ver, a ver, a ver. Cuando yo abrí el canal hace 12, 13, hace 14 meses. 14 meses que abrí el canal. Yo no abrí el canal al tuntún. Yo, antes de abrir el canal, te tienes que plantear un pelo en el ojo, por ejemplo. Te lo planteas. Tengo algo, un pelo, no algo. Te tienes que plantear, pues, de qué va a ser el canal, qué vas a comunicar. Ver estadísticas de otros vídeos, de otros youtubers. Y entonces yo estuve muchísimo tiempo valorando, lo menos estuve un mes o más, o más, viendo a gente, pues, cómo funciona YouTube, explicando cómo va lo de los canales, cómo va lo de la monetización. Cuando llegas a tanto, cuántos vídeos, comentarios, todo eso, todo lo que engloba. Si estás preparada para los haters, si estás preparada para los malos comentarios, que yo me la pego muchísimo, ya sabéis, mi modus operandi, lo repito. Mal comentario, eliminado, la persona por la puerta de vergüenza bloqueada. Hay un vídeo explicativo, ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque sé que todas las que estamos aquí no queremos malos rollos. Y de hecho se está cumpliendo y va fenomenal. Entonces, si yo estaba preparada en ese momento, porque yo en ese momento estaba bastante mal con mi depresión, estaba en un pico muy malo de mi depresión. Entonces, yo necesitaba, porque, claro, no poder trabajar por la discapacidad de la depresión y de la espalda, estaba todo el día en casa mirando las moscas. Y entonces, mi cabeza, imaginaros. Entonces, claro, yo lo repito. Empecé a ver a Lupe Lunar. Empecé a ver a Lupe. Sí que es verdad, le mandé un mensaje. Yo digo, no, me contestará. Me contestó, es un cielo de mujer. Me contestó, bueno, un encanto. Después empecé a ver a Estrella. Y he de decir que Lupe fue la que dije, uy, ¿de verdad Lupe? Y luego cuando vi a Estrella, a Estrella empecé a verla mucho, mucho, mucho. La veía, la seguía, me suscribí. Y también le mandé un mensaje por Instagram. Ella creo que en aquel entonces tenía 12.000 suscriptores o 13.000. Y me contestó por Instagram y empezamos a hablar. No sé por qué hubo una conexión entre las dos. Ahí ya tenía... No, mentira. Sí. Creo que aquello fue lo definitivo para abrir el canal. Lo definitivo. Creo que fue Estrella. Pero creo que me influenció un pedín más Lupe. Creo. Me influenció a la hora de decir, bueno, voy a empezar a remover todo esto para ver si puedo abrir un canal o no. Y después con Estrella ya fue la bomba. Porque considero Estrella mi amiga. Aunque sea en la distancia, porque está a 80 kilómetros de mí, Estrella es mi amiga. Yo la considero mi amiga. La he conocido por este medio. Como puedes conocer a una persona en un bar o en una cafetera. Es mi amiga. O sea, entonces Estrella ha sido un... Ella lo sabe. Un puntal y un pilar muy importante en mi canal. Y sigue siéndolo. Un pilar fundamental. O sea, yo Estrella... Es que hasta el día de hoy me ayuda. O sea, me ayuda a lo mejor en... No sé. Me ayuda muchísimo desde que estuve en contacto con ella. Os lo digo porque cuando abres un canal de esta temática tienes que comprar. O sea, si no compras, ¿qué haces? Vale. Yo abro el canal y compro esta paletita que todavía no he reseñado de Mirland. Me voy a drunir. ¡Hala! Me compro una paletita. Vamos a maquillarnos. ¡Ay! Las esponjitas estas. ¡Hala! Y estoy 15 meses con la paletita. Con un maquillaje que se me termina de mercadona, que vuelvo a ir, me lo vuelvo a comprar... Ya está. Esta paleta. No hay más. No hay más. Porque no hay presupuesto. O sea, y tengo esta paletita. No. Yo cuando abrí el canal sabía lo que me exponía. Sabía que me exponía a un gasto extra. Digamos, un gasto de inversión de todo lo que habéis visto. Porque esto... También es verdad que a lo mejor yo hago dos pedidos a Maquillaje al mes. De esto del 3x2. Que son 19 euros. Por contar 40 euros. Y luego si me voy a Druni, que hago también compras, pues en Druni me gasto 20 más. Son 60 euros. Me lo puedo permitir. Yo tengo un presupuesto más alto, un poco más alto, para gastos de pinturas mensuales. De cremas y todo. Yo tengo un presupuesto y me lo puedo permitir. Eso. Aparte de los gastos de la casa, todo puedo perfectamente. Por lo tanto, por lo tanto, tomé la decisión siendo consciente del gasto que esto iba a suponer. Pero, feliz, contenta. Alguien me ha preguntado, ¿y vas a seguir comprando? Sí. Hoy estoy esperando un pedido. Mañana me viene otro pedido. Pasado mañana me viene el aro. Me he comprado el aro. El aro de luz, porque es que necesito el aro de luz. Todo esto suma, suma, suma. Pero tengo un presupuesto y me cojo ese presupuesto y digo, puedo. Cuando se me termina el presupuesto, digo, al mes, digo, se acabó, ya no hago más pedidos. ¿Entendéis? Es, aparte, muy, una parte muy importante a la hora de abrir un canal, el apoyo familiar. El apoyo. El apoyo es yo, mi marido, porque él es, es él. Y entonces, yo lo hablé con él y me dijo, Bea, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? ¿Estás tardando ya? Entonces, su apoyo incondicional, porque él me regala, no os podéis imaginar, la cantidad ingente de cosas que me regala, la cantidad de pedidos de maquillaje que me ha regalado. O sea, todas las compras de Druni me las regala él. Siempre que me veáis comprar en Druni, todo me lo regala él. Todo, todo. Cuando me voy a Alicante de compras, todo me lo regala él. Todo. Entonces, claro, puedo hacer todo esto. El apoyo de la familia es muy importante. Igual que, pues, mi hijo, mi nuera, me apoyan al 100% y están felices. Y, ¿qué ha visto el vídeo? Entonces, es un pilar fundamental también el apoyo familiar, porque si te ven, no, es que me he gastado 20 euros en un pedido. A la semana siguiente, otros 20 euros en otro pedido. Y dirá, eh, eh, bonita, bonita. Pero como yo tengo el apoyo, lo puedo realizar. Es para dejarlo claro, porque es que, ¿veis que compro? Vale, pero entra, engloba dentro del abrir el canal, de las decisiones que tomas, de qué va a ser tu contenido, de que si vas a aguantar a la gente que se les cae el cerebro por la calle y se lo come un perro, el apoyo familiar, mi estado, o sea, yo, mi yo, mi ser, si voy a poder llevar un canal, entonces lo valoras todo y dices, sí, y aquí estoy. Vale, pues eso, si acaso. Y pasamos a ver qué me he comprado en mercadillo. Venga, que ya lo he aclarado. Bueno, alguien dijo, vi un comentario de alguien que dijo, no sé qué de la de estos, pero claro que se me ha enganchado, de las diademas, las diademas florales estas que parecen de estas que te lo puedes poner así, con las cintas, me la veréis puesta cuando me viste de rojo, te lo puedes poner así, parece de cíngara. Y es la foto que tengo principal con el señor este del pelo blanco, vestido de medieval. Son florales a mano, las hace él a mano, están hechas a mano, mirad qué bonito la rosa pequeñita con estas blanquitas, luego lo hacía todo él a mano, todo hecho a mano, tenía un montón. Y yo me compré esta roja porque me gusta mucho el rojo, había de todos los colores y me compré la tiara, la diademita esta porque me encantó y si no, la pondré de momento, no la voy a guardar de adorno, la voy a poner y cuando quiera, pues no, así que si no se me pulveará. Bueno, ya veremos. Pues me compré la diademita, esta. Primeros compré las cosas así. Otra también me dijo, seguro que picas con chocolate, ya me he comido dos barritas más, el chocolate artesano, este es artesano de canela, veis, lo pone aquí, pues me compré también tres barritas de estas de chocolate artesano que os enseñé el puestecito, me compré tres. Más cosas. También me compré, mirad, esto, estos dos jaboncitos naturales, este y este. Huelen, huelen bien. Huelen bien. Estos dos jaboncitos me venían hasta, este venía hasta con la, esto, puestecita. Me costaron, es que no sé precios ahora, compré un euro, creo, no, un euro cada uno. Pero es que estos jaboncitos estaban en un puestecito que eran para esto, para lo de la ley de la dependencia, para lo del Alzheimer, yo, para las personitas malitas, yo, como sabéis que mi profesión es esa, que yo he estudiado, la ley de la dependencia, pues claro, son dos euros, un euro cada jabón, pues si yo compro dos, 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 pues todo ayuda, todo ayuda, digo, dame dos y los voy a utilizar de limpia brochas, a limpiar las brochas. Mi vino, yo digo, oh, esto es natural 100%, como comprenderéis, estos son jabones que hacen, pero naturales, vamos. Veis, se ve que están cortados así, como partidos, esto es natural. O huele bien, huele a jabón, huele a limpio, no tiene mucho perfume, un pelín, vale, pues compré estos, y venía con la, con esto. Bueno, pues compré estos dos jaboncitos, este tiene así como formita, veis, así de mazapán, pero son dos jaboncitos naturales. Después compré, mirad, pasé, si lo visteis, por otro sitio, mirad, pasé por esto, se llama De Colores Natur, y bueno, como veis, ahí hay jabones, por aquí, bueno, todo esto, como pudisteis ver en la feria, aquí está el folleto, que aún no me he leído, ya me lo leeré, todo era casi todo artesano, si es que aquello era, pues madre, y vi tantos jabones que me compré este, este es de arcilla roja y blanca, es de arcillas, ¿vale?, jabón artesano de arcillas, y este es para pieles mixtas y grasas, con tendencia seborreica, a ver, yo no tengo granos, pero es para piel seca, no es para piel seca, es para piel grasa, por lo tanto, cogí y me compré este jaboncito, que creo que me costó 5 euros, pero bueno, para lavarme la cara, con el cepillo, que tengo un cepillito, compré este, ¿vale?, pues me compré este, de la marca, ya lo veis aquí, de la marca, y ahí, de Colores Natur, de Colores Natur, este, ¿vale?, ¿qué más me compré?, vea, ¿qué más?, esto, esto que huele toda la casa, ya sabemos, ¿qué hago?, lo tendré que separar, ahora os lo enseño, me compré, hace 3 años que fui y ya me lo compré, mirad, estos 2 saquitos, mirad estos 2 saquitos, os enseño, esto huele, es que tira para atrás, creía que era más suave, jazmín, sabéis que yo soy la loca de los jazmines, del jazmín y flores así, dentro hay, está todo natural, ya lo podéis ver, es todo natural, y huele a jazmín, son ambientadores, hay 3 ambientadores de jazmín, lo que haré será separarlo, porque huele muy fuerte, es que, claro, hay 3, y pondré, tengo, creo que tengo bolsitas de estas, sí, ahí tengo, de pendientitos y eso, para los armarios, y entonces tú lo colgáis en los armarios y la ropa os huele, pero es demasiado fuerte, lo separaré y pondré en el de los zapatos, tengo 1, 2, 3, 4, sí, lo separaré porque compré 2 bolsitas, mirad, ¿veis?, y las 2 me costaron 5 euros, era 1, 3 euros, 2, 5, pues compré 2, ¿veis?, y esto también es jazmín, aromas de Cantabria, esto venía de Cantabria, esto se lo compré a la chica esa que salió también en el vídeo que decía, tenéis que venir a la feria, que es, la chica sale, sale la chica, después esto, no sé dónde lo compré, lo más salido de la bolsa, estos son, compré 3, 3, pues de otro, un puestecito de estos, no sé, creo que fue de estos puestecitos ya más, sí, son, mirad, esto para ponerlo, es que me gusta mucho, como tengo el cuello largo, ¿veis?, sí, a ver si me llega así, porque es elástico y esto tiene que ir así, sí, tiene la cadena, sí, ¿veis?, cuando me dé la vena, pues me lo pondré, ¿veis?, son esto, con una piedrecita ahí, este tiene una piedrecita, este también, es así, son diferentes, veis, veis, este es, son diferentes, este es más tupidito, este es menos, también tiene ahí la, la bolita de diamantitos y este también es diferente, veis, es de otra, pues 3, esto creo que me costaron los 3, 1 euro, sí, 3, 1 euro, bueno, después, vamos, estamos acabando, ahí está, como no, está Clarel, está Clarel, y entré porque en el Clarel de allí de Cozentaina descatalogan más cosas y hay más marcas, y allí está Bourjois, en Alcoy no está Bourjois, y allí sí, digo, voy a entrar a ver si tienen algo descatalogado de Bourjois, lo estaban liquidando todo lo de Bourjois, hola, yo compré y yo compré este labial, este, con mi vista, el Rouge Edición Velvet, creo que aquí tengo, no sé si tengo alguno así, a ver, no, no, yo tengo estos, verdad, que ya los compré en Douglas, tengo estos, están aquí, bueno, pues compré este, valían 14,95, este colorcito y este colorcito, vale, que son de ahora, pues muy bien, valían 14,95 y me costaron 3 euros cada uno, yo digo, conmigo os venís, había más colores pero eran nude y rositas de estos así apagados que a mí me sientan muy mal y digo, pues mira, dos pesan, se ve que están llenos de producto, pues los compré allí, estos dos labiales, después os enseñé, os acordé, si lo habéis visto, os acordaréis que os enseñé que estaba sentada el puesto, un puesto de zapatos, que dije, mirad esas botas rosas que valían todos los zapatos 4,95, eran todos, botas, botines, zapatos, sandalias, bueno, los rosas no estaban en mi número porque yo uso un 40, pero estaban estos en beige y cogí estos, mirad, porque la suela es súper cómoda, yo necesito este tipo de calzado y más ahora para el invierno, son así, este tipo, no tengo de este tipo, es, parece como, es así como terciopelo, así piel vuelta, de piel vuelta, ataditos, con una mallita por dentro que yo gasto mucho, me la puedo poner la mallita marrón, me la puedo poner negra de todos los colores, tengo allí una falda de estas que hasta los pies negras, yo que sé, una botita, que ahora viene genial y más aquí en Alboy, que hace, dentro de nada, ya empieza, hace muchísimo frío y me compré estas botitas por 4,90 y si hubieran estado las rosas, me las hubiera comprado, porque no estaban, pues solamente me compré estas, hijas mías. Y después, para, después, me compré, que fui, que esto fue muy gracioso, me dio la bolsa de la marca Dudlin, 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 era un puesto de bolsos, 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 yo, pues, ala, y había muchos bolsos y, mirad, me compré este negro, mirad, tiene cremallera aquí, cremallera aquí, eso está protegido, sí, para, eso, de asa, eh, cremallera aquí, aquí, luego tiene, aquí otra cremallera, es que os voy a enseñar la peculiaridad, esperad que os abra la, la cremallera central, la cremallera central, llena de papel, es que no he sacado nada, ¿sabéis? No he sacado nada, a ver si está, la cinta, si no la cogeré de otro bolso, sí, mirad, la cinta, super ancha, elástica, la ponéis, y super fancy, ¿y por qué os lo digo? Bueno, super fancy, aquí le pondré yo a lo mejor alguna cosita, o no, ahora para el invierno ponerle algo de color, no, no sé, algo mejor, según un, un pañuelo, me gusta mucho ponerles pañuelos a los bolsos, o algo así, o algún llavero colorido, la, la cinta, o sea, lo que es la, para ponértelo en el hombro, se puede hacer más grande, más pequeño, vamos a ver, peculiaridad, es un bolso, aquí tiene capacidad, mirad, tiene bastante capacidad, y, eh, tengo uno, es, no tiene las cremalleras aquí y aquí, pero es muy parecido, pero lo tengo hace 10 años, 10 años, la peculiaridad, que es de, no es de, es, eh, como de, para cuando llueve, se moja y no se estropea, ¿escucháis? Que no es piel, ni polipiel, ni nada de eso, es el otro material, y entonces me viene genial, por, mirad, a ver, se lo quitar, mirad que bonito queda, le quitamos esto, esto, oye, pues es bonito, eh, es que ni lo había abierto, para enseñaroslo, ¿veis? Y, eso, y tengo, es por lo de, la lluvia y todo eso, y yo lo gasto mucho, ¿por qué? Porque yo tengo que llevar los bolsos y así de este tamañito, tengo grande, tengo más, y he hecho también un sin piedad, ¿qué ocurre? Que yo los tengo que llevar cruzados, por lo de la espalda, el dolor de espalda y la pierna, no puedo colgar, y siempre como llevo tanto peso, porque me duele, entonces, yo tengo que llevarlo cruzado, y cuando vi este, digo, uy, si es como el otro negro, no sé, lo tengo por ahí, pero el otro está para jubilar, así que el otro lo voy a jubilar, y este lo puedo llevar, el otro no tiene asas, esto no lo tiene de mano, si quiero llevarlo de mano, es muy mono, y si no, pues esto es lo que me compré, pues chicas, todo esto es lo que me compré, ah, y también me compré, que lo tengo guardado, allí, eso que os enseñé de la comida, me compré un lote de salchichón, a la pimienta, salchichón normal, como si fuese fuet, pero más gordo, un momento, creo que es maquillalia, pues efectivamente era MRV, uno y dos paquetes, bueno, esto ya lo veremos, porque ya sé lo que es, si me hace ilusión, ya lo veremos, esto ahora no lo vamos a ver, bueno, chicas, pues esto, no sé qué estaba diciendo, si eso, que esto fue lo que compré, que, eso, que, que muy bien todo, que muy bien todo, yo es que no sé dónde me queda, porque os he dicho, que viene el cartero, pues nada, espero que os haya gustado mucho, y falta una cosa, que os voy a hacer un vídeo especial ahora, express, para este producto, que me habéis preguntado muchas, 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 no os voy a decir, bueno, ahora haré un vídeo express, que es cosmética Lara, que tenéis todos muchísimo interés, os voy a hacer un vídeo especial para esto, porque creo que se lo merece, y ahora, seguidamente, os voy a hacer el vídeo de la cosmética Lara, que, de verdad, por favor, no os lo perdáis, no os lo perdáis, porque igual os interesa, como a mí, bueno, lo que he visto, ¿vale?, cogí el panfletillo, y ahora os explico, ¿vale?, pues nada, espero que os haya gustado mucho, no os he interrumpido los paquetes, pero bueno, veis, sigo comprando, sigo comprando, y os lo enseñaré, pues nada, espero que os haya gustado mucho mis compritas, todas mis compritas de la feria, ah, os estaba diciendo eso, compré un pack de, eso, salchichón de a la pimienta, salchichón como si fuese fuet, pero de pueblo, no sé qué pueblo era, de guijuelo o algo así, después había también otro fuet, otro fuet más grandote, de esto, ah, un salchichón de Pascua, una bestia así, y así de gorda, lo tengo ahí, y medio kilo de queso semicurado, todo me costó 12 euros, era lote, 12 euros, y compré también una cajita ya cortado de garrofeta, la garrofeta lo llamamos aquí, la hueva de maluca, compré una cajita llena, y después un paquetito, también, en una pieza, hueva de maluca, eso es lo que compré de comida, y el chocolate comida, pues nada, y la hueva también me costó bastante barata, es que claro, al ser feria, pues lo hacen así más barato en los puestos estos de comida, y el chico este que salió diciendo, madre mía, estoy agobiado, y compré, y las compré a la competencia, pues eso es lo que compré, de acuerdo, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, bueno, vosotros no veis el parón, pero lo he juntado, espero que os haya gustado mucho, que os gustase mucho la feria, hoy ya la desmontan, ya se acaba, y nada, esperemos ya el año que viene, y a ver si, ojalá estuviera mejor, en fin, si hay más cosas, si dentro de nada empieza ya ahora la navidad, que si le acaba el gata, madre mía, en fin, pa' qué, pa' qué, pues nada chicas, espero que os haya gustado mucho de verdad, yo creo que ya, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, como siempre, suscribiros, 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 darle like, like, hasta que se rompa el dedo, comentar, 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 y como siempre os digo, yo os diré, que nadie, nadie os quite la sonrisa, porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie, 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 se la va a quitar, esta semana creo que se me va a cruzar el cable, y alguien se va a llevar el lote de Mercadona, porque está ahí, las sales, el jaboncito, el lote ese, el esto de terciopeno verde, así que esta semana, atentas, que yo voy a estar atentas a vosotras, como siempre, recordar, ser felices.